¡Hola! ¿Qué tal chicos? Vamos a continuar jugando Red Dead Online y venga, vamos a continuar haciendo conjuntos. En esta ocasión vamos a hacer el conjunto de la lagartija Rango. La verdad que hace poquito estaba viendo esa película y entre tantos conjuntos que sale dentro de esta película, hay uno en concreto que me gusta bastante, que es justamente antes de que conozca una especie de topos que están tratando de robar como el banco que tiene agua, esta curiosa película. Y bueno, lleva este conjunto que viene a ser esta clase de sombrerito que nos dieron con uno de los pases y esas clases de chaparreras de color blanco. Es un conjunto muy pero muy guapo, traté de buscar alguna foto en internet para más que nada ponérselas para que tengan una referencia y la verdad es que no, la única que encontré y supongo que es la que les voy a poner en la portada. Pero venga, vendría a ser justamente este conjunto. Muy importante mencionarles que depende de bastantes factores tener este conjunto ya que primero que nada vamos a necesitar un sombrero de existencia súper limitada que viene a ser este sombrero. No lo dieron con uno de los conjuntos de los pases y como bien lo sabemos ya no se pueden obtener los pases y bueno, sería la única forma de obtener este sombrero. Si lo tienen, GG. Si no, pues desgraciadamente no se puede hacer este conjunto como tal. El chaleco es de existencia limitada, las chaparreras también son de existencia limitada, la camisa también es de uno de los pases y los guantes creo que es el único objeto que se puede conseguir al día de hoy al igual que el cinturón y las botas. Pero bueno, yo se los dejo ahí por si alguien se lo puede hacer que se lo haga y les recomiendo la película de Rango, que es una muy buena película. Tipo western, muy curiosa, pero muy buena película. Así que venga, vamos a empezar primero que nada con un conjunto estándar. Ya que estamos justamente así, vamos a empezar por uno de los aspectos más difíciles de conseguir que vendría a ser justamente el sombrero que previamente les mencioné que sería justamente este en color rojo. No hay ninguna otra clase de sombrero de esta clase así que está muy muy guapo quien lo tenga, GG. De aquí tendríamos que pasar hasta el siguiente apartado que vienen a ser las camisas y los chalecos. Vamos a elegir primero que nada nuestro chaleco. ¿Se podría llegar a sustituir? Claro que sí, simplemente necesitamos un chaleco de color rojo con detalles en negro. Pero hace mucho tiempo metieron un conjunto tipo charro antes de que llegara la camisita charra que nosotros conocemos, pues existía esta clase de chaleco. Vamos a necesitar ese color rojo que tiene unos pequeños escorpiones y queda muy pero muy bien. Ya que estamos justamente así, tendríamos que pasar al siguiente apartado que viene a ser una camisa que es súper complicada de conseguir. Se puede sustituir, claro que sí, por cualquier clase de camisa negra pero en concreto la que lleva nuestro amigo Rango en la película es una blanca con los detalles en negro que es justamente esta, curiosamente. De aquí pasamos al siguiente apartado que vienen a ser los guantes. Estos guantes son de existencia limitada, se pueden llegar a conseguir, claro que sí, de ocasión en ocasión Rockstar decide meter estas prendas de existencia limitada y posiblemente metan las prendas de los pases que están haciendo eso con los conjuntos, así que no descarto la posibilidad de que en alguna vez puedan conseguir esa clase de conjunto. Yo estoy utilizando justamente estos guantes, voy a elegir los que tienen un pequeño detalle en rojo en la costura que queda muy bien con esta clase de conjunto. No son necesarios pero siento que le van muy bien a nuestro conjunto y no queda nada mal. En cuestión de equipamiento de armas estoy utilizando un cinturón que esté totalmente limpio, ustedes pueden elegir el que mejor les parezca. En concreto yo estoy utilizando justamente este, cartucheras de tirador novato, si es que no me equivoco. Les recuerdo que el equipamiento de armas se puede conseguir en cualquier clase de armería, según al aspecto donde dice accesorios. De aquí pasamos al siguiente que vendrían a ser los pantalones. En cuestión de los pantalones la verdad que pueden elegir cualquier clase de pantalón que sea semicolor negro. No se va a notar mucho, por ejemplo estos los elijo limpios. Y de aquí pasamos hasta el siguiente apartado que viene a ser las chaparreras. Estas son de existencia limitada, se pueden llegar a sustituir, claro que sí, podremos sustituirlas por este color blanco que no queda nada mal. Además que tienen unos pequeños flecos en las orillitas que se ven muy pero muy bien. Pero yo voy a elegir estas, que están muchísimo más grandes y siento que son las que van más acorde con el personaje de rango. Ya que estamos justamente así. El último aspecto que vamos a elegir vienen a ser las botas. En esta ocasión chicos desgraciadamente no les puedo mostrar las prendas en la tienda porque como bien les reitero son objetos que no se pueden conseguir al día de hoy. Pero el conjunto está muy pero muy guapo. Bien les mencionaba, necesitamos unas pequeñas botitas que van a ser cualquiera que tengan un detalle en color rojo. Por ejemplo yo tengo estas dos, podríamos elegir esas que tienen un detalle metálico en el frente y son de color rojo, no quedan nada mal. Los elegimos y ya tendremos nuestro conjunto de rango chicos. Un conjunto muy pero muy guapo, desgraciadamente muy difícil de conseguir. Así que venga, les quiero recordar que en la descripción del video van a estar en mis redes sociales como es Facebook, Instagram, canal de Twitch, página de coleccionables, enlace a canal Discord y canal secundario en el cual lo pueden encontrar como Polupi y les agradezco bastante su apoyo dentro de este canal. Cualquier clase de duda, recomendación y petición justamente en los comentarios. Me llegó a tardar un poco en contestar, pero les contesto absolutamente a todos. Ahora sí chicos, espero les guste el video y suerte. Por cierto, no voy a poner un pequeño detalle, un moñito en color rojo. Sé que se satura demasiado, la verdad es que no, combina muy bien. Ahora sí, espero les guste el video y suerte. ¡Gracias!